Dirigentes de las asociaciones y comunidades, en vista de que nosotros le hemos dado un espacio al señor presidente actual, señor Vinicio Nantib, en vista de muchas circunstancias y yo como representante de mi organización, pues me veo aludido porque en los medios de comunicación sale el compañero presidente a toparles a mis socios de mi comunidad y en la cual eso no es permitido. Como dirigente tengo que defender el honor de mis compañeros y por eso estamos aquí. En vista de la situación que nosotros hemos tomado es de que el señor presidente prácticamente lo vamos a desconocer el día de hoy y que cesaría en sus funciones para inmediatamente ingresar todos los dirigentes y formar un directorio interino en el cual el directorio interino estará encargado en convocar a las bases para elegir la nueva directiva. Esta directiva que se la elija será la que tenga que actuar para el periodo de lo que el pueblo lo diga. Las circunstancias esas al momento y más luego le estaremos dando más informaciones. ¿Aquí están todas las comunidades y dirigentes de los diferentes barrios Shuar de nuestra provincia? Exactamente, aquí estamos con Yacuambi, estamos con Lanzaza, estamos con Zamora, ya vienen los compañeros del Pangui y estamos también con algunos compañeros de Paquilla. Entonces prácticamente queremos que... y la mayoría de dirigentes que somos de las comunidades. Entonces prácticamente es lo que queremos tomarnos de esa situación y vamos haciendo. Ok, gracias.